Colombia me ha enamorado, Colombia me ha desenamorado, me he casado, me he divorciado, me ha dado, me he trabajado. Colombia, o sea, más es lo que le debo que lo que me... más es lo que yo le debo a Colombia de lo que me ha dado. Bueno, la oportunidad de volver a ver a los compañeros después de tantos años y de volver a estar en pantalla en esta historia tan mágica que tuvimos el privilegio de estar y que le haya ido de verdad de maravilla en esa primera exposición y que haya perdurado en el tiempo. Es muy bonito reencontrarse, ¿no? Después de tanto, cada uno ha hecho su carrera, cada uno está casado, otros con hijos y volvernos a juntar nuevamente en todo. Es un buen regalo, ¿no? Y es un regalo muy lindo para el público también que ha sido espectador y que le ha gustado esta historia. Mira, esa fue una historia muy particular porque de entrada te cuento que yo estaba haciendo Gata Salvaje en Miami y mi madre en su momento andan en el casting de esta telenovela que se llamaba Aguas Mansas anteriormente, no pasó en de Gavilanes, de Julio Jiménez. Y a mí no me quieren, ven mi... casi no me quieren, porque no les gustó la foto o lo que sea. Y mi madre me dice, vente a Colombia. ¿Venías? Nada cuesta que venir. Vengo a Colombia y ese día mi pasaporte se vence y me deportan. Y yo digo, no, yo vuelvo porque vengo a esto. Me voy a Venezuela, regreso a Colombia, después de estar como seis horas ahí en el DAX, ahí como si fuera, me devuelvo, llego y me estudio el personaje de Franco. Sin que... bueno, ya que está acá, veámoslo. Y no creo que había muchas personas haciendo casting para estos personajes. A mí de entrada no me querían. Bueno, me estudio Franco y cuando me toca la escena de hacer el casting del director Jorge Rodrigo Tiano, al cual le agradezco esto, yo estoy aquí por él, por él. Toda la noche estudiando en Franco, me veo así y veo a Franco, que estaba estudiando Oscar, que era Michelle. Y dice, nada, tú hazme, estudiate Oscar ahora y tú Franco. Pero ya en media hora sí cambia. Y me tocó aprenderme el personaje de Oscar y Franco, el de Franco. Y lo que es para ti, ni que te quites, ni que te pongas. Finalmente quedé en el personaje de Oscar Reyes después de toda esa historia. Entonces el casting fue así, imagínate. Muchas diferencias. El Oscar que conocimos en la primera temporada, un Oscar pícaro, con un elusión muy grande, ambicioso, estratega. Ahora encontramos un Oscar mucho más maduro y empresario. Pero ya logró sus objetivos con el dinero que logró un montón con su esposa, enamorado de ella. Pero el escritor le cambió el tono de esa picardía y le puso una historia muy atravesada como tener un hijo extramatrimonial con una persona que no es buena. Y toda esa carga emocional rompe un poquito de la ilusión de ese gran amor que siempre ha sido Jimena. Pero al tener un hijo con otra, eso es muy difícil de perdonar. Y creo que el público lo va a castigar un poco, pero luego va a entenderlo. No, bueno, todo lo único constante es el cambio. He cambiado mucho, para bien, muchas cosas, para otras a lo mejor un poco más tranquilo. Trato de no perder la ilusión que siempre he tenido, ¿no? Y con los años uno se va reposando. Por eso es lo que no hay que perder, la ilusión. La picardía, todas esas cosas. Aunque intenten frenarte por varios frentes, tú no dejes dejarte. Pero para bien, nada, las cosas cambian. De personas así, definitivamente, profesionalmente, mi historia de vida se le debe mucho a Pasión de Gavilanes. Y yo creo que a todos los que participamos en ello. Porque fue una apertura a nivel mundial que nos dio vivir privilegios. Que pocos tienen ese privilegio de lograr un éxito, sí, de esa forma, ¿no? Y ser querido en otros países. Eso es una bendición. En ese sentido y en todo. Colombia me marcó, yo me he enamorado de Colombia, me he desenamorado, me he casado, me he divorciado, me ha dado, he trabajado. Colombia, o sea, más es lo que le debo que lo que me... más es lo que yo le debo a Colombia de lo que me ha dado. Bueno, yo por ahora vivo un día a la vez. El primer trimestre del año hice dos películas, gracias a Dios. Una de las manos de Dao García, otra de una productora independiente. Ahora viajo a España a hacer unas entrevistas y a tocar puertas por allá. Y por lo menos tratar de mantener la armonía y el amor. Un día a la vez. Gracias.